Bueno, nos encontramos acá en las oficinas de ANSES, ubicadas en 25 de Mayo y Valcarce, donde hoy, lunes 4 de Marzo, las oficinas van a permanecer cerradas debido a cuestiones edilicias. Fueron lo que se publicó en el día de ayer. Así que, para las personas que, por supuesto, aún no han recibido la noticia o no saben, la oficina, hoy, lunes 4 de Marzo, permanecerá cerrada. Obviamente tienen carteles informativos donde explican que los motivos son por problemas en la red de cloacas. Ese es el motivo por el cual hoy la oficina de ANSES, como dijimos, de 25 de Mayo y Valcarce, va a permanecer cerrada.